El huarache artesanal elaborado en Zaguayo emplea a miles de personas que viven en este municipio, ya que estas empresas son las que mueven la economía en el lugar, dijo el empresario Leopoldo Ábalos García. El huarache, verdad, es una artesanía hermosa que tenemos aquí en el municipio de Zaguayo, Michoacán, verdad, que somos de Michoacán, para que nos escuchen los michoacanos por aquí en Zaguayo, se elabora el huarache hecho artesanalmente por las manos de Zaguayo, verdad, por manos michoacanas. El huarache es 100% artesanal, aunque ahorita ya se hayan hecho algunos otros cambios en lo que es huarache a sandalia, que va manufacturado con otras máquinas, pero sigue siendo artesanal, verdad. El huarache es de piel, de piel vacuno, verdad, viene desde el procedimiento, es desde, como usted dice, de curtir las pieles, verdad, los colores, los tintes, los acabados, las suelas que vienen de León, de Guadalajara, los importadas también, algunos otros materiales que llevan, los pegamentos también vienen de León, todos los traen de por allá, entonces todas las materias primas vienen de allá. Aquí nada más lo estamos armando, lo estamos haciendo, y lo que es de nosotros, Nato, verdad, la artesanía, que nada más Zaguayo lo tiene y lo tenemos nosotros, Michoacán. La elaboración de un par de huaraches, ¿cuánto tiempo? La elaboración de un par de huaraches es según su modelo que sea, hay modelos que llevan muchísimo trabajo hecho a mano, verdad, pero por lo regular un par que se venda, que se estandarice artesanalmente, así que salgan producciones buenas para el mercado, verdad, tarda más o menos una hora en salir, por los términos de pegados, de secados, de pegamentos, de tintas, va saliendo en las bandas, como está aquí, aquí está arriba, está otra banda, en frente está otra banda, verdad, y va saliendo, se va paso a paso, más o menos dura una hora en salir un par de huaraches, y sobre eso van saliendo ya todos los demás ahí. Pues aquí, aquí hay ahorita 60 personas aquí directamente, verdad, pero toda la calle que está aquí afuera, verdad, y aparte colonias a las afueras, son los que nos dejen toda la chinela, la mano de obra, verdad, la mano de obra, ¿por qué? Porque es una cosa muy importante, porque le estamos dando esas fuentes de empleo a esas madres, a esos niños que empiezan a ir a la escuela, que ya se sacan para Chocomil, lo hacen en sus casas, y como es una artesanía, empieza de chiquitos, verdad, por los que piensen que, ¿por qué chiquitos trabajan? Porque así es como me enseñé yo también, y si no me enseñan chiquitos, pues ya como que no me va a gustar, exactamente, ya más grande ya no me va a gustar a mí esta artesanía, porque la teniente se empieza, se nace con esto, verdad, se nace exactamente. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.